Me tocó Steal My Girl de One Direction. Es un chico que la conoció desde que tenía 16 años y después en el coro dice que todo el mundo la quiere robar y le quiere robar el corazón a la chica. Por ahora yo estoy soltero, sí. Yo soy súper, súper enamoradizo, me enamoro muy rápido, yo soy súper, no sé por qué, pero me engancho con alguna muy rápida. Siempre me gusta ser así divertido, loco, salimos, hacemos alguna locura, cosas así, pero me gusta ser cariñoso bastante. Estoy abierto a conocer chicas, obviamente. Obviamente soy hombre y pues me gusta conocer personas, me gusta conocer chicas, sí. Y que si alguna quiere ser mi novia, pues que deje la carpeta en mensajes de Facebook. No, mentira, es broma. Christopher Vélez She's been my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams. It's alright, alright. I don't know if she is the one, her mom calls me love, her dad calls me son. Alright, alright. And I know, I know, I know, for sure. Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her out of the way, couple million in the whole wide world Find another one, cause she belongs to me Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her out of the way, couple million in the whole wide world Find another one, why could she be wrong? Kisses like cream, her work is so mean And every jaw drops when she's in those jeans All right All right I don't exist if I don't have her The sun doesn't shine, the world doesn't turn around All right But I know, I know, I know For sure Everybody wanna steal my girl Everybody wanna take her heart away But we'll be living in a whole wide room Find another one, why could she be lost to me? Everybody wanna steal my girl Everybody wanna steal my girl She belongs to me She belongs to me